Nuevamente, mi hermana Velázquez en estudio y a todos nuestros televidentes a nivel nacional. Como usted lo mencionaba, son al menos 12.000 manzanas de tierra a las que se están solicitando desde ayer aquí en el Instituto Nacional Agrario de la Capital de la República por campesinos de al menos cuatro departamentos del país. Estamos hablando de que son 12 comunidades que se encuentran aquí presentes, representadas, dialogando ya desde hoy temprano y desde ayer en la noche se comenzaron los diálogos con las autoridades del INAH a las 10 de la mañana va a haber otra reunión y se estará dando avances en una conferencia de prensa de lo que está sucediendo en cuanto a las negociaciones que está haciendo el INAH con estos campesinos que se han venido desde partes diferentes de varios departamentos del país a hacer estas exigencias. Hemos conocido que son 17 puntos los que se están negociando, ya se han evacuado una buena parte de ellos, las autoridades están dando respuesta a cada uno de ellos, ellos venían preparados con comida, escuche bien usted, con comida para dos meses, para más de 500 personas que andan por aquí se habían venido preparados con comida para dos meses, imagínese usted, pero posiblemente ya hoy haya humo blanco o mañana y así ellos puedan regresar a sus comunidades a seguir cultivando la tierra que tanto necesitamos en nuestro país porque los productos de la canasta básica están bastante altos y dependemos de los campesinos definitivamente. Pero les queríamos llevar un poco de color de qué está sucediendo aquí. Mire, aquí están cocinando frijolitos, los están cociendo y los están haciendo fritos ahí, están cociendo papas, ya están los rimeros de tortillas hechas aquí por las campesinas que acompañan a sus esposos y a sus familias, hay papas, hay plátano maduro cocido, hay un gran ambiente aquí, las familias reunidas platicando entre ellos sin actos violentos, están cociendo los huevitos ahí para armar los desayunos correspondientes y comenzar el día bien alimentados, así como lo hacen ellos allá en sus montañas, en sus comunidades donde cultivan las tierras. Pero bueno, vamos a dialogar aquí con las cocineras, vamos a ver si me permiten. Madre, a usted la veo vestida con su vestidito típico, si me da permiso por aquí, discúlpeme, discúlpeme rapidito, vamos a dialogar aquí con usted. Cuéntenos qué es lo que están cocinando y comida para cuánto tiempo traían ustedes. Nosotros traíamos comida para un mes. ¿Para un mes? A mí me han dicho que para dos meses. Sí, pero más o menos para un mes porque como somos bastantes. Cuéntenme, ¿qué es lo que están cocinando y qué van a desayunar hoy? Vamos a tener plátano, frijoles, huevos recocidos, mantequilla y queso. ¿Ya hay diálogos con las autoridades? Sí, ya dialogamos con el ministro. ¿Y qué le ha dicho el ministro? No, ya los dio esperanzas que sí, ya casi quedó resuelto todos los planes que traían, ya están casi resueltos, solo falta firmar. ¿Posiblemente ustedes hoy regresen a sus comunidades? Supuestamente que, bueno, dependiendo si firman hoy todo lo que hablaron ayer con el ministro. 12.000 manzanas de tierra, tenemos conocido que son las que están necesitando titulación. Sí, sí, son 12.000 por todos, porque como son varios grupos indígenas que el Copingman, que vienen a exigir, desde ya tiempo están exigiendo, y no se había podido. Pero gracias a Dios, primero, hoy ya se resolvió. Qué bueno, qué bueno, ojalá que pronto puedan regresar. Sí, porque ayer el ministro los atendió muy bien. Qué bueno, eso es bueno. Ustedes están aquí, y los empleados están entrando normales, ¿sabes? El INE está funcionando normal. Sí, normal. Ellos les dijeron que esta casa era nuestra, dijeron que... Ah, qué bueno. Que aquí podían estar, pernotar, y aquí así lo hicieron anoche. Sí. Óigame, ¿tienen papas cocidas por ahí? Papas, yo creo que hay cocidas, huevos ahí, pero no están calentados. No, no, no se preocupe. Le preguntaba porque la papa es uno de los productos... Sí, ayer cenamos con papas, sí, papas, pero todas las repartimos. Ya, ya determinan las papas, pero bueno. Pero cocidas es que no hay, crudas sí hay. Le agradezco mucho, ¿cuál es su nombre? María Efraín López. Muchas gracias, doña María, muy amable, quien es una de las líderes campesinas que anda por aquí y haciendo la respectiva preparación del desayuno de hoy de los campesinos. De hecho, ya es tarde, ¿verdad?, para el desayuno. Porque allá, ¿a qué hora se desayuna allá? Bueno, allá a las cinco la gente está levantada allá a desayunar. Imagínese. Para ir al trabajo. Bueno, le agradezco mucho, doña María, muchas gracias, quien es una de las campesinas indígenas representantes que andan por aquí haciendo pues esta protesta, que en el INAH ya se están dialogando con las autoridades. A las diez de la mañana posiblemente ya tengan una respuesta concreta de qué es lo que va a estar sucediendo con ellos. Y bueno, es que es cantidad enorme de comida la que trajeron para subsistir en más de un mes si no le daban respuesta, pero ya la obtuvieron. Con este informe, compañeros en estudios, vamos a regresar con ustedes pendientes de lo que esté sucediendo aquí. Por supuesto, nuestros televidentes pendientes de los espacios informativos de ICN porque les vamos a estar dando a conocer cómo se desarrolla esta problemática. Con ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.